de 12 a 6 hasta que saliera el sol, entonces esa era la señal de la sangre como agüita que no salía por la boca, porque ya la boca no aguantaba, la lengua no aguantaba, los labios no aguantaban, lo interior de la boca, ese era el rojo vivo, porque esos eran unos clamores de sangre, ahí fue donde se desarrollaron los pulmones, para el ruido de león, entonces eso se lo enseñé yo a mi sombra hasta hoy, entonces así fue donde comenzó la revelación de la palabra, porque entonces Dios me abrió el entendimiento, entonces cuando me metía a leer la Biblia, no era un versículo, ni lo que yo leía, era hasta que yo me desmayaba, hasta que me dormía. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios te bendiga, Dios te guarde, desde aquí, desde Excelencia Cristiana, Televisión para las Naciones, el día de hoy nos sentimos bendecidos, gozosos, porque sabemos que Dios te va a hablar, hay una entrega muy importante, muy especial, que muchos de ustedes la estaban esperando para este tiempo, sé que Dios te va a hablar, así que prepara tu espíritu, y como siempre decimos, abróchate los cinturones del espíritu, y vamos a dejar que el profeta se presente a la audiencia, para así estar entrando en el tema que tenemos para el día de hoy. Dios bendiga, hombre de Dios. Dios me le bendiga, mis santos hermanos, estamos aquí en el nombre sacrosanto de Jesús, para engrandecer y ensalzar, para enaltecer y engrandecer y proclamar y confesar que Jesucristo es el Señor, y que no hay nadie como Él. Me honro en estar acá en esta plataforma con mi hermano, que me acaba de presentar, soy José Ovalle, el predicador, y estoy aquí para traerle un mensaje y compartir la sapiencia y la ciencia que se enconden en el poder de Cristo y en el poder de su amor. Así que Dios me le bendiga a toda la audiencia, y continuaremos, estaremos aquí para declarar la palabra y para manifestar la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén. La gloria sea del Señor. Si no nos equivocamos, son 40 años del ministerio donde hemos podido ver una ruta poderosa de manifestaciones y evidencias. Tanto así que me gozaba cuando veía unos videos a blanco y negro de cómo los demonios salían, las liberaciones, paralíticos levantándose, la enfermedad corriendo. Pero hay una pregunta, ¿dónde inicia la manifestación de Dios? ¿Cómo inicia? ¿Cómo es la conexión con ese punto divino de manifestación en la tierra? Sabemos ya lo que es su historia, en una primera entrega lo escuchamos, pero queremos saber dónde inicia la manifestación, la liberación. ¿Cómo usted conoce esta área del verdadero evangelio? Bueno, yo me encontraba encondido con unos hombres en un monte de Carretón de Baní. No sé si tú has oído hablar de Carretón de Baní. Sí, usted mismo. Que queda como a unos 5 o 6 kilómetros de ese pueblito, de ese municipio, Carretón de Baní. Y yo me encontraba con un grupo de hombres cuando el Espíritu Santo, estando yo en varios días sin comer y sin beber en ayuno, encerrado, me visitó. Ahí fue que comenzó todo. Cuando el Espíritu Santo me visita, me arrebata de medio de los hombres que están conmigo y yo no supe más de mí hasta que terminé rodeado de ángeles que contemplaron ellos mismos, los que estaban conmigo, como los ángeles danzaban a mi alrededor y yo danzaba en medio de los ángeles. Dios mío. Entonces, todo comenzó cuando el Espíritu Santo ministró a mi espíritu, me catapulta, me promueve, se desencadena una metamorfosis. Desde el punto de vista espiritual de mi vida, mi mente fue transformada. Yo fui regenerado, yo fui vivificado, fui santificado, fui consagrado y llamado, fui acogido y fui llenado del poder del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, que comencé en una agenda nacional y luego se fue extendiendo internacional y mundial, entonces las señales comenzaron a seguirme y comenzaron los milagros y las señales y las liberaciones que yo no las podía en ese momento controlar, porque fue algo que surgió de una manera que yo lo comencé a notar a medida que comencé a predicar la palabra y Dios fue multiplicando el conocimiento, la sapiencia, la sabiduría en la palabra, el denuedo, la destreza, la habilidad. Entonces, todo eso comenzó cuando yo comencé a meditar las primeras campañas después de que salí de Calentón de Baní. Dios mío. Luego de este encuentro divino, celestial, ¿cuáles son las primeras señales que empieza a manifestar el Señor a través de usted? Trate de acordarse de eso. Las primeras señales fue que el Señor, donde quiera que yo comencé a llevar la palabra, para que fui contactado e invitado, todo el que estaba endemoniado, todos los endemoniados me los traían de la casa, de los balcones, los bajaban de los edificios, porque cuando yo rugía, un rugido que me dio el Padre, que eso no es normal, un rugido que yo tengo natural del Padre, que eso lo han imitado todos los evangelistas del mundo, un soplo, un viento que anda conmigo, que eso lo comenzaron a imitar todos los predicadores del norte, del este, del oeste, del sur, porque eso cuando yo soplaba que rugía, en siendo endemoniado, caían de todas las direcciones, hasta en los hogares, Dios, me lo traían en litera y me lo traían en vehículos, en motores, en camionetas, porque caían a distancia, porque yo mandaba siempre a los coordinadores que me buscaran un sonido poderoso para mi rugido, por los pulmones que comenzaban a desarrollarse de una manera, que cuando yo rugía, los tuites se explotaban de la bocina, Dios mío Padre, y los coordinadores con tiempo, ya que comenzaron a conocer la leyenda, se preparaban con unos equipos, con unos tuites poderosos, que mandaban a anexarles a la bocina, precisamente por eso. Entonces comenzaron las manifestaciones, comenzaron las señales, comenzaron los milagros, comenzaron las sanidades, comenzaron la gente a escupir los cáncer, a escupir el SIDA, que yo eso no lo había visto, el SIDA convertido en lo que se llama un vómito, que le salía a la persona de un color negro y verde, que le salía, cuando yo decía, SIDA, SAL, eso era, por millares, entonces los enfermos me los llevaban en litera, en camionetas, en guagua, en buses, por multitudes, por millares, entonces me los separaban, los cancerosos de un lado, los con SIDA en otro lado, los paralíticos, como pasó en una actividad que tuve, que no se quedó un paralítico, de docenas, de docenas de paralíticos que me pararon en la derecha de la tarima, y al frente entonces todos los cancerosos y todos los que tenían SIDA desde la ciudad los recogieron, eso fue un estadio en Montería, en Colombia, en Cartagena, entonces lo apilaron en ese estadio, entonces me los separaron, los paralíticos para este lado, los SIDA, los cancerosos, entonces comenzó a mostrar su gloria y su poder, y comenzaron unas manifestaciones de un viento y una unción, y una gloria que comenzaba en forma de aceite, como aconteció en una campaña en la Vega que se convirtieron 2.500 personas, cuando yo le dije a las multitudes, cierren su paraguas, y no lo abran creyendo que es agua, que esto no es agua, esto es un aceite de la última señal que Dios está manifestando en nuestro ministerio, y va a llover un aceite, y cayó un aguacero, pero de aceite, y la gente no se mojaba, y el aceite le corría por la cara, le corría por las manos, le goteaba por los dedos, y la gente se impactó de una manera en la Vega tan terrible, que la gente decía, ¿cómo puede ser posible? porque Dios hizo descender del cielo esa bendición en la Vega, Dios mío, que se convirtieron en 124 brujos, 124 brujos, eran 125, y el que no se convirtió, ¿qué pasó? el que no se convirtió, me siguió cuando me bajaron de la tarima, y los hombres que andaban conmigo, que siempre han andado, siete hombres, siete hombres, un grupo de hombres que nunca, todo el tiempo Dios me lo escogió y me lo puso ahí, que lo instruí, desde niño, desde jovencito, fueron creciendo a mi lado, y yo instruyéndome en la montaña, en ayuno de ceniza, de saco, de monte, de cueva, entonces le comencé a enseñar los tres tipos de ayuno, le enseñé el secreto de la oración, le enseñé el secreto de la unción, estos evangelistas que hoy tuve de renombre, que no quiero mencionarte, pero que tú lo conoces bastante bien, que están en el ministerio, son mis hijos, yo soy su padre, pero ellos no se atreven a honrar al profeta, confesando y declarando, que donde ellos están y lo que tienen, se lo deben que pasaron por mi escuela de profeta, Dios mío, y que yo me instruí, y que no salían de mi casa, yo enseñándolo, instruyéndolo, disipulándolo, entonces, comenzó el Señor a levantar al ministerio, y a catapultarlo, de manera, que, eso era un viento tan terrible, donde quiera que el Señor nos llevaba, y era una unción tan grande, tan terrible, que eso era, eso era escarcha, así que caía del cielo, escarcha, aguaceros de escarcha, y de nieve, era maravilla, porque Dios estaba mostrando, señales, más que no se habían visto en mi tiempo, eso no se veía, de hecho, el ministerio de liberación, después de Luis Urbaez, después de Luis Urbaez, Dios me levanta, en sustitución de Luis Urbaez, Dios mío, porque Luis Urbaez murió en el Bronx, en Nueva York, que lo quemaron, vivo en una discoteca, 87 personas, y él estaba entre los 87, yo fui allá, y vi el muro, donde están los nombres, de todos los muertos, de esa discoteca, que la mafia, exterminó, a un sequito de adversarios, que estaban, que se escondían, que estaban en la discoteca, y la mafia, por matarlo a ellos, mató a todos los que estaban adentro, se fueron todos, todos los quemó, quemaron el lugar, y Luis Urbaez estaba descarriado, y se encontraba, tomando, en su mundo, de su droga, y de su vicio, separado de su esposa, descarriado, endemoniado, y estaba en la discoteca, donde él pereció, junto con los que estaban allí con él, pero eso fue una unción, y un viento, que Dios, hizo reposar, sobre mí, en un ayuno, que yo tuve en la montaña, porque después de que yo salí, de carretón de Bani, y terminé en una montaña, porque yo no salía nunca, de la montaña, hasta hoy, ahora, antes de yo venir para acá, estaba en la loma de Micho, Dios mío, o sea, que no es como se está mirando por las redes, con esta clase de ahora, de ministerio, que se están levantando, en este tiempo postmoderno, multigeneracional, que se están levantando unos supuestos apóstolos, y unos supuestos profetas, que ellos se autoproclaman, ellos mismos, y se nombran, y se ungieron ellos mismos, y se envían ellos mismos, pero no con el viento, con la unción, original, verdadera, natural, que solamente se consigue, viviendo una vida sin pecado, y en santidad total, y no entregándole tu corazón, a nadie más que no sea Jesús, solamente así, que se alcanza una dimensión, de unción, de sapiencia, de conocimiento, de entrega, de revelación de palabra, de conocimiento de la palabra, de revelación de la palabra, tú sabes, de sabiduría de Dios, esa unción verdadera, original, la experimentaron, fueron los antiguos, porque ahora, hay una unción, que tú crees, que es una unción verdadera, ¿y qué es? no es algo que ellos mismos ensayan, ¿es un teatro? si, por qué hacer, que lo ensayan por qué hacer, y lo imitan de otro ministerio, yo conozco, la mayoría de los predicadores, de los evangelistas, aquí en el país, y tú me imitan a mí, y comenzaron, fue, usando mi estilo, y hasta mis temas, lo predican, Dios mío, y mi rugir, y todo, y el brinco, y el viento, y que soplando, como yo hago, y todo, y la seña, ¿entiendes? por eso no es original, Dios mío, de ellos, eso es una copia, que ellos están tomando, de otro ministerio original, y verdadero, que tiene ya una trayectoria, y que ha pagado un precio, y que ha recorrido, decenas de años, entonces ellos están tomando, de ese ministerio, y de ese ministerio, ellos se han internacionalizado, con la copia, con la mímica, con los aparatajes, con la mueca, con la bulla, ¿tú entiendes? con la falsedad, que no es original de ellos, pero hay un problema en eso, el problema es que antes, hay tal evidencia de los videos, como la gente era libre, como los enfermos, se paraban, eran sanos, no está esa parte, en la copia, porque ahí que tú te das cuenta, que es una copia, que no es original, muy fuerte, Dios mío, todo lo que estamos hablando, a nivel de manifestación, esas manifestaciones, que usted habla, yo sé que lo siguen, pero, ¿acontecieron en su primer año, de ministerio, o todo se fue desarrollando al paso? No, no, eso comenzó siete días, yo de convertido, espérese, siete días, de convertido, yo tenía que haber aceptado a Jesucristo, el Señor, el Señor tuvo un encuentro conmigo, se me apareció, Dios mío, y sopló, me dio la unción, pero me dio una unción antigua, yo estoy sintiéndote, mientras te estoy hablando, estoy sintiendo que me está fluyendo, Dios mío, que me está caminando así como río, de agua viva, por mi cabeza, por mi, por mi pierna, por mis manos, y siento toda mi espalda, y mi pecho así, como que se transforman, nada más diciéndote, lo que aconteció, y todo sucedió, con siete días, yo ya nuevo creyente, que me estaban doctrinando, comenzaron a doctrinarme, y entonces Dios se me aparece, tengo esa revelación con el Señor, Dios me habla, hablamos como hablando hombres, el Señor me da su presencia, y me dijo, profetiza sobre ello, vete y profetiza sobre ello, si alguno te escuchara, vivirá, cuando tú vas a las escrituras, te vas a dar cuenta, cuántos hombres en la historia, que tiene la humanidad, Jehová le dijo esa palabra, Dios mío, a ningún otro mortal, nacido en ningún país del mundo, y mucho menos acá, nacido aquí, puede decirte, con certeza y seguridad, y con verdad, y con autoridad, esa palabra que yo te estoy hablando, vete y profetiza sobre ello, Dios mío, me dijo el Señor, y conduce al mundo hasta mí, me dice, vete y conduce la humanidad hasta mí, si alguno te escuchara, vivirá, porque yo vengo del Burgo, sin letra, con qué sapiencia, y con qué conocimiento, yo voy a predicarse, a mí nunca me predican el Evangelio, ahí viene la pregunta, sabemos que en la primera entrega, usted narra todo lo que acontece, a nivel familiar, matan a su padre, su madre más adelante muera, usted queda en la calle, anda como unos asesinos, sanguinarios, sanguinarios, usted se sentía como una parria, así usted lo expresó, se sentía alejado de la sociedad, comiendo basura, pasando procesos, con odio en su corazón, con venganza en mi corazón, y Jesús lo encuentra, pero antes de, usted había estudiado, había pasado por alguna institución que prepare, háblenos de su parte a nivel de preparación, porque también escuchamos que usted predica la palabra, y lo hace con de nuevo, háblenos de su preparación académica, ¿existió alguna? no tengo ninguna a mí, Dios mío, yo no sé lo que es un instituto, yo no sé lo que es eso, yo no sé lo que nada, que tenga que ver con libros, con conocimiento humano, con enseñanza, con instrucciones, con talleres, que si estuvo en una universidad, que si pasé por un bachillerato, yo no tengo nada de eso, yo no tengo letra, ¿cómo creció la revelación de la palabra, sin la existencia de un estudio, ¿cómo se activa esto en usted? Bueno, que comencé a orar, de una manera muy poderosa, pero, pero muy poderosa, yo amanecí en los montes de rodillas, hay una pregunta, que va a romper esquemas, yo amanecí en los montes de rodillas, Dios mío, y escucha cuál era el lema, de mi ministerio de oración, ¿cuál era el lema? el lema era, clamando hasta que la boca no sepa sangre, Dios mío, si yo no escuchaba a los que estaban conmigo de mi equipo, que yo estaba, porque eran los que me bregaban con los endemoniantes, y los paralíticos, y con los, que venían con machete, y con colines, con chilenas, vamos a hablar de eso en un rato, que me querían matar, que venían, me volaban encima, entonces yo tenía un grupo de hombres, que era lo que me apagaban los machetes, y se enfrascaban frente a la tarima, con los endemoniantes, cuando querían tumbarme de la tarima, entonces esos hombres, amanecían conmigo, y hasta que el lema era, yo le decía a ellos, hasta que la boca a ustedes no me les sepa sangre, no suelten el clamor, entonces arrancábamos con 25, con 21 clamor, arrancábamos, sin respirar, y no parábamos cuando el sol salía, Dios mío, hasta que raya el alba, cuando el sol salía, y el primer clamor comenzaba a las 12 de la noche, Dios mío, de 12 a 6, hasta que saliera el sol, Dios mío, entonces esa era la señal de la sangre, como agüita que nos salía por la boca, porque ya la boca no aguantaba, la lengua no aguantaba, los labios no aguantaban, wow, lo interior de la boca, ese era el rojo vivo, porque esos eran unos clamores de sangre, ahí fue donde se desarrollaron los pulmones, para el ruido de león, Dios mío, entienden, entonces eso se lo enseñé yo a mis hombres hasta hoy, entonces así fue donde comenzó, la revelación, de la palabra, porque entonces Dios me abrió el entendimiento, entonces cuando me metía a leer la Biblia, no era un versículo, ni dos que yo leía, era hasta que yo me desmayaba, hasta que me dormía, Dios, leyendo la Biblia, entonces eso se me fue metiendo, y yo comencé en la prédica a citar 15 y 20 textos bíblicos en cada mensaje, pam 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 pam, la Biblia dice, y la Biblia dice, en el Sibao me decían la Biblia andante, Dios, en el Sibao, o sea que yo soy Sibaeño de Salcedo, me decían la Biblia andante, entienden, entonces comenzó el Señor a darme un desnudo, que yo te hablo mil palabras por segundo, Dios mío, diferente a las mil palabras, entonces la gente decía, Dios mío, pero que es lésico, que secuencia tiene el profeta, y que misterio es este, y cuanta locura que este hombre desata, porque eso era una revelación, y una dimensión de unción, y de conocimiento, y se piensa de una detrás de otra, pero oye como comenzó, oye como era el asunto, eso era un ayuno, uno detrás del otro, o sea salía de una semana, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, era el monstruo que me decían, yo no sé si tú has visto en mi Facebook, en mi cuerpo, como era mi estatura, y como era mi tamaño, y como eran mis piernas, y como era mi pecho, y como era mi sombra, y como era mi brazo, y como era mi estatura, es una foto que le dicen, la foto dice el monstruo, en mi Facebook, cuando yo era luchador olímpico, pues yo era luchador olímpico, Dios mío, su físico era bestial, tú le puedes buscar una monstruosidad, luchador olímpico, una monstruosidad, que me entrenaron ahí, en el parque Riquillo, Dios mío, me entrenaron en el parque Riquillo, entonces, porque hay una parte del testimonio, que tú no conoces, fue que yo fui militar, Dios mío, y implantó un terror aquí en el país, aquí en la guardia, en todo lo que tiene que ver con contornos, con torno, espere eso vaya, vamos a ponerle una coma a este asunto, ¿aún estando rodeado de estos delincuentes, hace usted conexión con la milicia de República Dominicana? Sí, porque el gobernador de mi pueblo, se intimidó conmigo, y me cogió como fobia, Sí, porque usted hacía gritar a la gente, y no tenía misericordia, la esposa de él estaba embarazada, del gobernador de mi ciudad, entonces, como yo me adueñé con la pandilla de la ciudad, y a la finca y a las propiedades, yo le ponía mi nombre, el poderoso, el temible, el terrible, Dios mío, usted le escribía los nombres, entonces yo me adueñé de toda la propiedad, y le ponía mi nombre, entonces, la noticia llegó a la esposa del gobernador, que estaba como con ocho meses de embarazo, y la mujer, no quería salir de su casa, del pánico de no encontrarse, di que conmigo, yo con una barba que me llegaba al pecho, y una cabellera que era mi mojada, Dios mío, ella, le suplicó a su esposo, que me sacara, de la ciudad, saque ese tigre de aquí, mételo a la guardia, y se le puso a su esposo, al gobernador, Dios mío, entonces, militarmente, el gobernador, ejerciendo su influencia, en el gobierno, siendo yo un pandillero, ya con casi once prisión, a mover fichas, se ha dicho, pero tú te escuchas, un pandillero, yo con casi once prisión, que está en dos diferentes casas, te lo dijo, once prisión, entonces, aún así, tú sabes, como es el gobierno, como es la política, como es una cosa, él nada más hizo así, una carta, no, él le mandó una carta, con otro militar, al jefe de la Marina de Guerra, Dios mío, para que me pusieran a luchar, Dios mío, entonces, ahí terminé yo en la calle, con una M16, Dios mío, que me quería comer el mundo, ya tú sabes, yo que venía, con el plan de la venganza, de ese niño, los abogados del mundo, venganza, varón, ahora estoy yo, militar, y armamos hasta los dientes, Dios mío, yo hablaba con un peine, de treinta tiros, en una recámara, y otro en el bolsillo, Dios padre, entonces, esa es la otra parte, que yo casi no cuento el testimonio, porque no quiero, tú sabes, contar toda la diablura, que yo viví, siendo militar, y que yo practicaba, con un militar, Dios mío, andamos a Camarguera, en el país. Mire, para no exponer, yo sé que vamos a tener que hacer, una entrega, hablando un poco, sobre ese tema, pero, ya que estamos hablando, de la manifestación, nosotros queremos saber, en qué momento, que se activa, la persecución, de los satanistas, a los brujos, acuérdense que le dije, que era muy importante, saber, esa vivencia, que usted tuvo, de que había gente, que iban a querer matarlo, en los eventos, mientras lo endemoniado, caía, caían, habían personas, que iban a amenazarlo, de muerte, háblenos de esa experiencia, dónde es que inicia, la persecución, hacia el ministerio, de José Valle, la persecución, la persecución inició, yo te dije a ti, que tenía siete días, de convertido, sí, ahí fue que, que comenzó la persecución, y oye, por qué, comenzó la persecución, ¿por qué? porque el Señor comenzó, a mostrar su poder en mí, con apenas meses, ya yo de convertido, ya yo andaba en cruzada, con meses de convertido, y ya con meses de convertido, me llevaban, los enfermos en litera, de la loma y de los campos, los bajaban en litera, el saco, entre dos, amarrado de un balo, los sacaban de todos los lugares, los cidosos, los moribundos, entonces, ¿cómo comienza, cuando comienza, e inicia la persecución? Inició, porque con yo, apenas una semana de convertido, hubo un miembro de la iglesia, donde yo comencé a asistir, monte de los olivos, que se quemó, y se achicharró completo, Dios, entonces, comenzaron a orar, de todos los, de toda la confraternidad, y de todo, las iglesias, los patores se pusieron en contacto, para orar por el enfermo, y oran para aquí, y vigilan, y nada, y yo tenía, siete días de convertido, que ya estaba, ya cogiendo doctrina, y le dije al pastor, que me dejara orar a mí, por el enfermo, ahí comenzó la persecución, Dios mío, y oye, que suena, difícil decirlo, por estos medios, el primero en levantarse, contra mí, fue el pastor, ah, ya, ya, porque él decía, que eso no podía ser, porque yo era un nuevo creyente, Dios mío, que no podía ser posible, que, 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 que a mí, que, 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 que no orara por la gente, que, que, que esperara de que yo cogiera la doctrina, o, o, sí, ay, 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 que, que, que esperara que yo fuera bautizado, porque yo no era bautizado, y que yo no podía estar echando fuera demonios, y orando por los enfermos, sin ser bautizado, eso me lo dijo el pastor a mí personalmente, en una reunión con los diáconos, que me reunió con los diáconos, porque la fama se comenzó a extender, Dios mío, porque la fama se comenzó a extender, de que un nuevo creyente, de que el espandillero, el monstruo, como me decían, había encontrado a Jesús, y que Cristo lo había bendecido con unos dones, y, y una vez que los evangélicos usaban que es como una pólvora, que la cosa se corre, se regó, sin que Dios me estaba usando, sin ser bautizado, entonces, de que los pastores, no estaban de acuerdo que yo, se prendiera demonios y cosas, porque yo no estaba bautizado, Dios mío, sin ser bautizado, ya habían salido demonios, pero, varón, hubo un demonio famoso en la ciénica, que todavía, tú ahí haces una investigación, y te van a hablar de la leyenda del muchachito, que fue yo por ese endemoniado, tenía, en su sobra toda la comunidad, la mamá era una sierva de Dios, cristiana, y oyó, del don de sanidad y de liberación, que comenzó a manifestarse en mí, entonces fue, cruzó el Osama, cruzó el Osama, a la ciénica, que ella estaba de este lado, y cruzó el Osama para llegar allá donde, donde ella podía contactarme, por vía de mi pastor, y cuando, contactaron al pastor, a pesar de que ya el pastor estaba con su cosa conmigo, me concedió que yo cogiera una lancha junto a unos hermanos, y me llevaran a donde el endemoniado, ay, 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 acuérdate que esto es lo dado de evangelista ya de años, y yo lo que tengo es un día de convertir, entonces, llegamos, eso es para que tú veas, Dios mío, para que tú veas lo que hace el Señor, esto no tiene que ver con años, no, no, se equivocaron, ni con conocimiento humano, ni con que tú hayas pasado por los talleres que tú hayas pasado, que si fuiste a, ni que di el título de un instituto bíblico, no, no, que si fuiste a, catedrático, que si eres un escatológico, que si alcanzaste una dimensión de obispo, no, eso yo lo viví yo, que no, que soy del burgo sin letra, Dios mío, dice la Biblia que no es del que corre, ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia, wow, entonces como yo, como yo fui un niño muy, muy arrastrado, un gusano que hablaba, una cucaracha humana, una pared, un desecho, un antisocial, un vil, una basura, un inico, tú sabes, pues Dios le plació darme su amor, y bendecirme con el poder de su amor, fue él, él mismo, porque yo mismo nunca se lo pedí, porque yo no sabía lo que era el ministerio, de hecho yo no sabía ni lo que era el evangelio, a mí nunca me lo predicaron, ¿entiendes? Entonces, cuando llegamos allá, la familia fue y buscó el endemoniado que estaba en la calle, haciendo desorden, y lo llevaron a la casa, y yo estaba sentado en la sala, y cuando lo trajeron, trajeron al endemoniado, entre el grupo de la familia, y lo metieron a la casa, inmediatamente lo metieron a la casa, gritó, yo sentado en el mueble, ¿tú no habías hablado todavía? No, nada, ni me iba a sentar en el mueble, porque el mismo Espíritu Santo, fue dándome el entendimiento, de la administración, de la unción, de cómo dejar que fluyera, y de cómo entender en el momento, de que Dios va a manifestar algo, no manipular, exactamente, o sea, el mismo Espíritu Santo, comenzó a ser, porque yo no tengo experiencia, acuérdate que es el primer endemoniado, ese fue el primer endemoniado, el primer endemoniado, con el que yo me enfrenté, el primero, entonces yo no sé, cómo que lo voy a echar fuera, y escucha este misterio, que te voy a hablar, que es algo muy profundo, para los oyentes, escucha generación, si algo demasiado poderoso, que muchos quizás no lo vayan a entender, o quizás no puedan, o no tengan la sapiencia, el espíritu, de la demonización, de la gloria de Dios, para poder entender, que en Dios no hay límite, que en Dios no hay, acepción de personas, Dios mío, entonces, ¿qué sucedió?, que comenzaron a manifestarse, oye, me vine esto con mucho cuidado, se comenzaron a manifestarse en mi vida, señales, que solo se vieron, en el ministerio de Jesús, que yo no he visto, ni se ha visto hasta hoy, solo se manifestaron, en el ministerio de Jesús, y el Señor me la pasó a mí, Dios mío, entonces, al pasármela a mí, la señal, y está Él en mí, yo no era el que lo hacía, era Él en mí, más no vivo yo, sí, entonces ahí comencé a ver, que ya yo no era una persona normal, ni un cualquier evangelista, ni que había sido acogido, así por así, como uno más del montón, porque, porque eran manifestaciones, que yo veía en la Biblia, que la leía, que nada más se manifestaron, en el ministerio de Jesús, por ejemplo, voy a ponerte el ejemplo, yo no sé cómo lo voy a echar fuera, todavía no tengo la experiencia, de que en el nombre de Jesús, y el demonio está ahí, escúchame, no tengo la experiencia, de que en el nombre de Jesús, ay, 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 era que había que reprender, y echar fuera el demonio, porque no, porque soy nuevo creyente, y apenas me están doctrinando, pero hay un tipo pataleando, que gritó, que cayó, y está haciendo estragos en la casa, que le va a tumbar el estante a la mamá, entonces yo tengo que actuar rápido, entonces, en medio de la unción, el Espíritu Santo me pone de pie, y cuando me pone de pie, yo estoy en una transformación, estoy en una dimensión, de una gloria sobre mí, tridimensional, entonces no tengo control, de lo que en ese momento, voy a hacer con mi cuerpo, ni con mis manos, sino que me dejé guiar, y me dejé dirigir, y gobernar del poder, del poder que se estaba manifestando en mí, pero un poder antiguo, un poder primitivo, un poder santo, Dios mío, de un muchacho santo, y sin malicias, de un individuo sin pecado, y sin fornicación, ni adulterio, de un ser, que lo que esté de rodilla, en ayuno y oración, encerrado en un cuartico, en la ciénaga, y que no comía, ni bebía a ninguna hora, de hecho, en ese momento, cuando estaba echando fuera de mano, estaba en ayuno, entonces, entonces el poder, está en mí, y me está controlando, entonces yo he dejado, desde ese entonces, que el poder me controla, y él a mí, entonces cuando el poder me controló, entró en la dimensión, de lo que el ministerio, es llamado de eso, y sus manifestaciones, en cuanto a la liberación, y a los milagros, y tú sabes lo que se manifestó en mí, que eso nomás lo leí yo en la Biblia, que no usé, en ese entanto, ni se manifestó, mira en el nombre de Jesús, déjalo, sal, no, ¿qué pasó? se manifestó lo que se manifestaba en Jesús, cuando Jesús, que es un detalle, que muchos no lo han entendido, ni lo han visto en el ministerio de Jesús, que cuando en los tiempos de Jesús, Jesús, le llevaban a los endemoniados, él simplemente le decía, sal, y eso fue lo único que yo hablé, Dios mío, a ver si escuchaste el misterio, claro, yo me lo acerqué el endemoniado, solo la orden, sal, que se escuchó en toda la ciénaga, entonces, después, que tiró el último grito, que también hasta eso, Dios mío, me lo puso a discernir, que me puso a discernir, cuando salían por secuencia, tres, cuatro, cinco, seis demonios, dieciocho, veinte, veintiuno, treinta, cuarenta, Dios mío, me dio, eso es un, el don que me dio, una gracia, entonces, cuando yo dice el niño, que faltaban todavía, fuerzas ancestrales, demoníacas, por salir, que no había sido libre por completo, yo volví y le decía, te dije, que salga, levántalo, que ahora está libre, Dios mío, entonces, leyendo las escrituras, leí que el señor dice la Biblia, decía, solo a los demonios, sal de él, y ya, wow, a ver si entendí, y todavía hasta hoy, el mundo se ha sorprendido con eso, me lo han llevado encadenado, con esposa, con cadena, amarrado por la cintura, con candado en los pies, que no lo ha podido controlar el barrio, la policía, el último que me, que de San Rafael de Yuma, me lo llevaron a una cruzada, al estadio, con una cadena que iban como de aquí a allá, casi mente a la calle, y la familia lo llevaba encadenado, con candado, que me dijeron, cuando yo le dije, que me dijeran la llave, que yo no era responsable, de lo que el demonio me hiciera, porque ni la policía lo pudo controlar, un muchacho de, como de 23 años, wow, y yo le quité, los candados, y le quité la cadena, las cadenas, y que pasó, cuando se suelta el expediente, cuando se suelta la persona, cuando se suelta, la persona que estaba encadenada, no varón, pero eso es lo que te voy a explicar, cuando me lo llevaron, que lo entraron por el estadio, un tipo como de 6 pies, 6 pies, y con una cadena larga, porque la cadena tiene que ser larga, porque le andan huyendo, a los maltratos del tipo, del endemoniado, eso estremeció el estadio de Verón, Punta Cana, Dios mío, yo bajé de la tarima, y tú me hiciste a mi alrededor, como siempre, protegiéndome, y que cuidándome, y yo le dije, no, no, déjenme este pleito, que este pleito es entre, entre Satanás, y contra mí, que está en mí, y hablé de un conocimiento, Dios mío, que eso no es de temor, Jesús, contra mí, que está en mí, wow, le dije yo a la multitud, esto es contra el diablo, y contra mí, que está en mí, déjenme este pleito, a mí, entonces, bajó de la tarima, y le digo, y los familiares, ¿cuáles son? que nosotros no somos responsables, lo que conté que aquí, no te podemos desayar, déjenme la llave, para quitarle los candados, Dios mío, me dan la llave, y yo me fui, me paré, frente a frente al monstruo, el endemoniado, mire, y le quité el candado, y lo desencadena yo mismo, Dios mío, y yo mismo me enredé la cadena, así encima, de mi hombre, desenredó la cadena, de mi hombre y de mi cuello, me la enredé, y me le acerqué, ya él, sin cadena, y le dije, ponte de rodillas, y se puso de rodillas, porque todo lo que yo, todo el tiempo he hecho, en mi ministerio, si tuve los videos, es ejercer la autoridad, sobre Satanás, sobre, que ese es un misterio, que yo quisiera, detallarle al mundo, a los oyentes, a los evangelistas, y los factores, y los predicadores, cómo, ejercer la autoridad, sobre Satanás, Dios mío, que lo aprendí de Jesús, porque no ves, que cuando le llevaron el niño, a los discípulos, que no pudieron echarlo fuera, no pudieron, pero porque el demonio, alcanzó a ver a Jesús, y una vez se fue, se le tiró entre los pibes, y se fue por tierra, nada más de mirar a Jesús, que sucedió, que sucedió, si los discípulos, tenían las instrucciones, y tenían, la enseñanza, la escuela, andaban con el maestro, todo el tiempo, sin embargo, no pudieron echar fuera, el espíritu inmundo, que estaba en el niño, y dice que cuando se lo llevaron a Jesús, enseguida, vio a Jesús, cayó por tierra, y Jesús fue y le dijo, sal de él, que era la palabra que ha escrito, todo el tiempo, yo no lo había anotado en la escritura, cuando era el nuevo creyente, hasta que comencé a leer, y entendí el por qué, se manifestó eso en mí, cuando yo no tengo conocimiento, de la escritura, para decir, no que vete en el nombre de Jesús, que sal por aquí, que sal por allí, entonces, le quité la cadena, y cuando, le digo, ponte de rodillas, tírate de rodillas, que se tiró de rodillas, le puse un dedo en la frente, hacia delante de la multitud, y le dije, no lo vuelva a atormentar, más lucifersal, el rugido que tiró, estremeció a Verón, y estremeció el estadio, cuando esos demonios salieron del cuerpo, inmediatamente, se levantó, lo abracé, le dije, camina conmigo, y caminó conmigo, un muchacho elegante, que es como de 23 años, Dios mío, desató el Señor su gloria, sobre esa vida, quebrantó la maldición, los cerrojos se hicieron polvo, se derritieron, y se hicieron mañincos la cadena, Dios, entonces, eso mismo pasó con el endemoniado, que por primera vez de allá nací en el Señor de Poré, se levantó, la abracé, y todo normal, como me preguntaste, cómo inicia la persecución, pero cuando yo volví, de haber, obtenido esa victoria, se desató una persecución contra mí, mundial, hay una pregunta, las personas que los rodeaban, sus líderes, pastores, ministros, evangelistas, todos los títulos que puedan existir, que eran de antaños, en el ministerio, cuando empiezan a ver esta manifestación, una persona que ni siquiera, era bautizado, qué acciones tomaron luego de estas liberaciones, no, ellos lo que, me decían, tú te tienes que bautizar, profeta, ya la hoja cambió, sí, ellos me decían, tienes que bautizarte, yo les decía, ya tengo dos meses de doctrina, yo les decía, y el pastor dice, que son tres meses, que son seis meses de doctrina, ay, 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 porque eso es otra cosa, entonces, ¿quién fue quien me llevó a las aguas? El mismo señor, para cumplir en mí, lo que él comenzó, explíqueme eso antes de ir, explíqueme esa parte, que el señor lo llevó a las aguas, el mismo señor me llevó a las aguas, cuéntanos esa experiencia, pero usó los canales que tenía que usar, cuando yo te digo el mismo, fue que el señor lo apresuró, se adelantó, adelantó el tiempo, por los estándares, por todos los patrones que me tenían agenda, por todo el mundo, ¿tengieron qué? Barón, agenda de año, Dios mío, a las romanas yo les prediqué tres años corridos, corridos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres años, para que tú entiendas qué agenda era que yo tenía en este país, en el mundo, porque eso es una cosa terrible, barón, wow, tú no oyes que a kilómetros, caían los endemoniados, y me los llevaba aquí en carro y en vehículo, porque todos caían en la casa pataleando y decían, o vaya está por aquí, cuando los endemoniados chillaban y gritaban, que caían en la calle, si en este entalcito hubo una cruzada en una cancha, entonces los cogían de ahí, me los llevaban allá, y me los tiraban en la tarifa, Jesucristo, ¿qué es esto padre? ¿Me entiendes? Y tú estás fuerte, wow, Dios mío, señores, esto ha sido una entrega poderosa, nosotros vamos a seguir una próxima entrega, nos gustaría que, usted haga una oración por la audiencia antes de irnos, precisamente por esas personas que sienten el llamado, de fluir en la liberación, pero no han iniciado, tienen temor, o no han hecho los pasos correctos, o no están buscando de la forma correcta, vamos a dejar que usted haga una oración por la audiencia, amén. Pero hay algo muy importante, que yo te hablé sobre cómo ejercer la autoridad sobre Satanás, para los que me están escuchando, sobre cómo ejercer dominio sobre Satanás, y ejercer la autoridad sobre Satanás, porque Satanás no escucha todas las voces, ni sale solamente porque tú vengas y le digas que en el nombre de Jesús, no, mira que ellos, porque muchos creen que en el nombre de Jesús, como le dice la Biblia, echaremos fuera la moneda, ellos creen que en ellos se va a cumplir eso, entonces, han enfrentado a Satanás, no, que mira que en el nombre de Jesús, mira, para enfrentar a Satanás, lo número uno es, que tú tienes que haber sido escogido por Dios, que es lo que escase ahora, eso no anda viendo, Dios cogió a este, cogió a aquello, no, la gente se está cogiendo a ellos mismos, y los concilios te meten a un taller, te envían a Costa Rica, te envían a Padamá, y tú hace cuatro años, ya ellos te dan un credencia, te dicen tú eres apóstol, entonces, en nombre de apóstol que tiene el concilio, que tú eches fuera demonios, y los demonios salen, y cuando, aparentemente de que salen, es que ellos fingen salir, se quedaron ahí, ahí mismo, entonces el secreto está en tú despertarlos, que eso fue el don que Dios me dio, yo me dio el dión de despertarlos, de su silencio, hacer lo que vivan, que despierten, que se manifiesten, para entonces tú hablarle, y saber que él te está escuchando, él es el Espíritu del Mundo, entonces tú le dices que el nombre de Jesús, sal de él por su boca, ahora, como te sientes, tú eres libre, pero para tú enfrentar, para tú, ejercer ese dominio y esa autoridad, tienes que vivir una vida sin pecado, tienes que guardarte sin manchas, tienes que ser santo, no puedes ser señalado en la comunidad, ni en el sector, no puedes tener arrugas, tienes que estar limpio, tienes que estar perfecto, tienes que estar en comunión con Dios, en una relación, inquebrantable, en un vínculo perfecto, y tu corazón no puede ser gobernado, ni controlado por ningún otro espíritu, ni ningún sentimiento adámico, del pasado, ni tu naturaleza, puedes tambalearse por cualquier cosa, que te venga a la mente, ni cualquier cosa, que tú mire en la calle, tú tienes que tener un autocontrol, total, y tienes que tener un dominio de ti, total, de manera que Cristo viva en ti, como decía Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en ti, en ese nombre que tú me echas fuera Satanás, y ahí es donde tú puedes ejercer autoridad, decirle sal, el nombre de Jesús, entonces viene la manifestación, del que te escuchó, entró en obediencia, y el demonio se va, entonces viene la libertad, pero para eso tiene que ser, una persona ungida, y escogida por el Señor, Dios mío, wow, poderoso, gracias Señor, vamos a hacer una oración por la audiencia, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, glorificate como tú lo sabes hacer, extiende tu mano, y bendice la audiencia, extiende tu mano, y transforma, Señor, regenera, salva Señor, cambia, vivifica las vidas que nos escuchan Señor, por los diferentes, Señor medio, y toma tú el control de sus vidas, mira las diferentes necesidades, espirituales, físicas, Señor, económicas, matrimoniales, mentales, miren los que están enfermos, incurables, cáncer de mama, miren los que están atravesando por una situación, y que están sufriendo del coronavirus, del SIDA, de la come carne, papá, de una pandemia, de una embolia, de un problema de laquical, de la Padre Santo, de la presión, miren los que tienen problemas, Padre Santo, de salud, miren los que tienen problemas en sus vidas, Señor, para avanzar en su vida ministerial, y en su vida económica, levanta su economía, los que están pasando por una situación, Señor del cielo, de hambruna y de necesidad por desolación, Señor, que están viviendo un momento de oscuridad y de tiniebla, económicamente, levanta su economía, Padre, reprende toda miseria y toda maldición del diablo, de tiniebla, de miseria, alejale el devorador de su entorno, de su casa, de sus empresas, de sus negocios, de su familia, Padre mío, y extiende tu mano, y envía tu unción, envía tu bendición, envía tu prosperidad, envía, papá, un milagro financiero y económico, despierta su estado financiero, libera a los papás de cualquier ataduras, y maldición psicológica y psicosomática, de ellos mismos, papá, toda opresión, toda psicosis, toda maldición, Señor, alumno, con problemas de depresión, que están ahora mismo viviéndolo, y pasando por un momento, por una circunstancia terrible, que están atravesando una situación depresiva, tan depresivo, están angustiados, atormentados, están, Dios mío, atolandrados, están debilitados, están confundidos, angustiados, están desesperados, están obseccionados, están oprimidos, están poseídos, libera a los padres, Señor del cielo, envía tu poder, envía tu espíritu santo, y trae liberación a los hogares, trae liberación a sus vidas, trae sanidad, trae santidad, trae temor y obediencia, Señor del cielo, bendice a tu pueblo, bendice a esos evangelistas y pastores, en todo el mundo, en todo centro y suramérica, y en todo el país, a nivel del norte, del oeste y del sur, Señor, a nivel municipal, barrial, territorial, provincial, Señor, envía tu nube de gloria, tu nube de sanidad y bendición, enconde, Señor, a tu pueblo, en el hueco de tu costado, llévalo y levántalo, papá, y mételo debajo de tu sala, Padre, bendícelo, con la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob, a la audiencia, Señor, bendice, papá, Dios mío, el pastorado, bendice a los evangelistas y los predicadores, en todo el mundo, los misioneros, Padre Santo, envío un despertar, como en los últimos tiempos, papá, de los últimos tiempos, como en el principio, en la antigüedad, en el que se movían, en el primer amor, en un amor antiguo, que tú derrames ese amor antiguo, en este tiempo moderno, que tú derrames esa gloria, esa chisquina, esa llamada, esa chispa, ese fuego, esa brasa, Padre, y tú traigas un despertar, levanta un avivamiento, como nunca antes, Padre, tú dices que la gloria postrera, sería mayor que la primera, que los que están atados, reciban liberación, que los que están enfermos, reciban sanidad, que los que tienen problemas, tú lo confortes, tú envías aliciente, el aliento, tú envías suspiro, tú envías paz, tú envías, Padre Santo, tu bendición, y ellos reciban, en este instante, la unción, Padre, mira los que están, señores, orándote por una unción, por un despertar, bendícelo, Señor, la unción con la cual, tú me enviaste al mundo, desencadena, la desátala, Señor Dios mío, y bautiza con Espíritu Santo y fuego, y levante su ministerio, con más unción, y con más chispa, y con más poder, y con más autoridad, Dios mío, en el nombre de Jesús, que ellos reciban, ahora mismo, tu bendición, en el nombre de Jesús, Amén, Amén, poderoso, gracias Señor Jesús, hay muchas personas, que quieren saber, cómo seguirlo en Facebook, en sus redes, cómo pueden encontrarlo, en su Facebook, José O'Valle, Profeta José O'Valle, Profeta José O'Valle, en Facebook, Amén, Profeta José O'Valle, en Facebook, Ok, poderoso, ya te saben, ya mis canales, ellos saben, ellos tienen que suscribirse a mi canal, su canal de YouTube, cómo se llama, José O'Valle también, por Profeta José O'Valle, Ok, perfecto, usted sabe, y recuerde también suscribirse, a la plataforma más importante del mundo, que se llama Jesucristo, si no eres cristiano, acércate a él, acércalo, búscalo, que él te ama, luego te suscribes a esta plataforma, que es tuya, Excelencia Cristiana Televisión, Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!